Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? ¿Os acordáis de la traición de Luis Figo hacia el Barcelona y el golpe de Real Madrid fichándolo? Y la conjura del expresidente del Barcelona, Joan Gaspar, de que algún día el Barcelona va a devolver dicho golpe al Club Blanco? Pues ya ha llegado ese gran día. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana a la Juventus acaba de asegurar que Cristiano Ronaldo quiere jugar en el Barcelona la próxima temporada junto con Leo Messi. El crack portugués ya no está a gusto en la Juventus y aunque tiene contrato con la Vecchia Señora tiene una cláusula que le va a dejar libre a partir de la tercera temporada. Es decir, que el fichaje le va a costar 0 euros al Barça. También el actual representante del crack luso, Jorge Méndez, tiene una extraordinaria relación con la actual directiva del Barcelona. De hecho, es el mismo representante de algunos jugadores del Barcelona como Trincao, entre otros. La misma fuente va a más. Afirma que el objetivo de Cristiano, su representante y también de la directiva, es firmar a Cristiano Ronaldo para las próximas dos temporadas con opción a tercera. Me parece un pedazo de noticia. No solamente el hecho de reunir juntos a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi, sino por el gran golpe que va a recibir el Real Madrid si este fichaje al final se hace oficial. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.